Los disturbios y la crisis política ahondan cada día más en Egipto. El presidente Mohamed Mursi invitó a las fuerzas de la oposición para celebrar un diálogo nacional sobre los asuntos en disputa. Mursi, en un discurso dirigido a la nación, convocó para el próximo sábado a todos los grupos políticos, jóvenes de la revolución y los jueces, con el fin de lograr un acuerdo y salir de la fuerte división que ha marcado al país en los últimos días. Pero las primeras reacciones de los manifestantes ante el Palacio Presidencial fueron de ira y la sede principal de los hermanos musulmanes fue asaltada por la turba. Los opositores a Mursi, que permanecieron en los alrededores del Palacio Presidencial del Cairo, intentaron romper el cordón militar establecido para proteger el edificio. Grupos de exaltados incendiaron la oficina del Partido Libertad y Justicia en el barrio de Sahara al-Mahadi, en el sur de la capital. Estos actos de vandalismo llegan después de un día en que los tanques y carros del ejército tomaron los alrededores del Palacio Presidencial para impedir que continuasen los sangrientos choques. Pese a abrir la opción a negociar sobre el plebiscito, Mursi subrayó que el Estado se prepara para celebrar el referéndum y, si el pueblo lo acepta, comenzará la construcción de las instituciones del Estado. En caso de ser rechazada la Carta Magna en la consulta, el presidente indicó que formará una nueva Asamblea Constituyente.